Ya estamos en comunicación con nuestro compañero Joel Pérez, que ha estado siguiendo la carrera cívico-militar por el Día de las Fuerzas Armadas. Joel, adelante, nuevamente buenos días. Así es Raquel, buenos días. Buenos días amigos televidentes. Como podemos observar, integrantes del ejército peruano en estos momentos presentan un colorido baile aquí en la Plaza Quiñones, en el distrito de San Borja. Y esto en el marco por el aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En estos momentos contamos con la participación, como vemos adelante en la parte central, contamos con la participación del ministro de Defensa, Mariano González. Así como también de la segunda vicepresidenta, Mercedes Saraos. Y también podemos ver al congresista Tubino, quien se encuentra ahí con buzo y zapatillas, presenciando estos números musicales. Por el aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se hizo una marcha cívico-militar desde la Plaza Grau del centro de Lima, hasta aquí, el óvalo Quiñones, en el distrito de San Borja, un recorrido total de ocho kilómetros. Antes de ello, tanto el ministro de Defensa como la vicepresidenta y algunas autoridades del Comando Conjunto, realizaron una caminata por todo el óvalo Grau. Luego ellos sí no se animaron a correr desde allá hasta acá, son ocho kilómetros, pero sí ellos vinieron en una movilidad privada y se encuentran en estos momentos presenciando los números de los propios integrantes del Comando Conjunto, tanto de la Marina de Guerra del Perú como del Ejército Peruano y la Policía Nacional Raquel. Bueno, Joel, ¿y todavía ya se retiró la vicepresidenta y el ministro de Defensa? No, Raquel, ellos se encuentran aquí presenciando los números artísticos y posteriormente vamos a tratar de buscar algunas declaraciones de ellos, así como del congresista también Tubino, que ha venido el día de hoy a hacerse presente en esta parte de la conmemoración por el aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos se están aplaudiendo en estos momentos, están aplaudiendo a las autoridades. Justo en imágenes vamos a encontrar a ellos, están con buzo, con zapatillas, muy alegres. Gracias, la vicepresidenta Mercedes Arauz, mostró su alegría de participar este día de hoy en esta parte de la conmemoración del Comando Conjunto Raquel. Y la carrera ya culminó, en San Borja ya participaron o terminaron todos los atletas. Sí, este es el punto de llegada, Raquel, aquí en el óvalo Quiñones del Distrito de San Borja. Es decir, todos los integrantes del Comando Conjunto, tanto del Ejército Peruano, de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea ya llegaron. Ellos están aquí y en estos momentos se va a realizar, digamos así, la clausura de este evento del día de hoy. Bueno, vamos a ver un poco de la exhibición de los propios integrantes en estos momentos del Ejército Peruano que están bailando una linda capoeira. Veamos un poco. A ver, corregimos, es una linda zaya, una linda zaya peruana. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Nos escuchas? Sí. Bueno Joel, entonces yo supongo que al culminar ya la carrera se va a normalizar ya el acceso vehicular a las inmediaciones de la Plaza Grau porque había restricciones por lo menos hasta esta hora justamente por este evento organizado por el Día de las Fuerzas Armadas